El experimento de vida estoica día 44 Hoy estoy aquí en el programa de excelencia para personas en desempleo, aquí en Valencia, en las naves y estoy trabajando durante, ahora mismo son las 11 de la noche, llevamos trabajando desde las 9 de la mañana y hoy mi experimento sobre estoicismo ha tenido lugar aquí, que es donde he pasado todo el día. ¿Y en qué momentos he podido aplicar esto? Creo que me quedaré con una sola cosa y es la ecuanimidad. Si no vemos el bien y no vemos el mal, caemos en un punto intermedio. Si no estamos debatiéndonos entre el dolor, bueno, si no estamos intentando buscar el placer y intentando dejar el dolor, estamos en un punto intermedio. Si no buscamos la vulnerabilidad, pero tampoco buscamos la invulnerabilidad, estamos en un punto intermedio. Si no buscamos la abundancia, pero tampoco la escasez, estamos en un punto intermedio. Si no buscamos lo que nos beneficia, pero tampoco lo que nos perjudica, estamos en un punto intermedio. Si no buscamos la felicidad, pero tampoco la infelicidad, estamos en un punto intermedio. Si no buscamos la gracia, pero tampoco la desgracia, estamos en un punto intermedio. Si no buscamos la alegría, pero tampoco la pena, seguimos estando en un punto intermedio. ¿Qué quiero decir con esto? Que a menudo, muy a menudo, en la mayoría de ocasiones, lo que hace que acabemos turbados, perturbados, en un estado de insatisfacción negativa, en un estado de frustración, en un estado de amargura, es la muy fina división que hacemos entre ambos polos, entre lo acertado. Y lo no acertado, entre lo correcto y entre lo incorrecto, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, entre el yin y el yang. Y creo que realmente el lugar desde donde podemos operar, desde un estado de serenidad, paz mental, física, emocional y espiritual, es solo un lugar. Y ese lugar no está ni en el cielo, ni en el infierno, ni tampoco en el purgatorio. Está en el medio. Y el medio creo que podría ser este momento, aquí, en la tierra, donde estamos ahora. Y estamos continuamente haciendo observaciones sobre las cosas. Y como bien decía Séneca, es solo tu observación lo que decide si lo que estás viendo es correcto o incorrecto. Pero es tu observación. Y esa observación no tiene por qué ser la observación de la realidad. Y es ahí, en ese punto intermedio, donde creo que la vida ocurre. Donde realmente está el hot spot, el lugar dulce para estar. Si podemos llamarlo dulce, porque claro, si llamamos dulce, con lo dulce viene lo amargo. Y volveríamos a estar de nuevo en un extremo o en otro. Si te das cuenta, el juicio, la observación, la categorización, las etiquetas y todo lo que le ponemos todos los días a las cosas, es aquello que nos aparta de vivir en serenidad, de vivir con tranquilidad, de vivir en un estado en el que podemos estar realmente tranquilos. En esto se me van muchos esfuerzos al día, porque yo quiero estar en ese punto intermedio. Por eso, renuncio a quererlo todo y renuncio a no querer nada. Quiero lo que tengo, tengo lo que quiero. Dame lo que quieras, llévate lo que te plaza, como decía Marco Aurelio. Porque es ahí en la ecuanimidad, donde realmente vemos la vida como realmente es. Es. Nos vemos a nosotros como realmente somos. Somos. Ni somos mejores ni peores. Ni somos más altos ni más bajos. Ni somos más exitosos o más fracasados. Ni somos más fracasados. Somos. La vida es. El ser humano es. Y lo que tú y yo estamos viviendo ahora no es ni mejor ni peor. Simplemente es. Así que lidia con ello. Ni somos más fracasados. Ni somos más fracasados. Ni somos más fracasados. Ni somos más fracasados. Ni somos más fracasados.